El pasado 1 de diciembre de 2020 a las 3 de la tarde en el municipio de Sucre Santander desafortunadamente se presenta un homicidio de una mujer de 41 años, madre de dos hijos. Esta mujer recibe dos impactos de arma de fuego, las cuales le ocasionan la muerte. El hecho se habría presentado al parecer por problemas pasionales con su compañero. Inmediatamente se conoce el hecho de la unidad investigativa de la Sijín se trasladan al lugar de los hechos, primero a recolectar la evidencia física, los elementos materiales de prueba y a iniciar la judicialización de quien pudiese haber sido el agresor de esta persona. El sujeto en mención huye del lugar de los hechos. Se trata de un hombre de 45 años, quien el día de ayer decidió con su abogado entregarse a la Policía Nacional voluntariamente en el municipio de Puente Nacional. Permito notificarlo de la orden de captura por el delito de feminicidio, corte ilegal de armas de fuego. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra. Esta persona fue notificada de inmediato por los delitos de homicidio agravado, categorizado como feminicidio, orden emanada por el juzgado promiscuo municipal de Zucre. Fue dejado a disposición de la Fiscalía de Puente Nacional para que responda precisamente por este requerimiento. Gracias. 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 Gracias.